Que se llama fútbol vertical. La idea es la siguiente. Ahora tú y yo nos vamos, nos ponen unos arneses, nos subimos a un cuarto piso y entonces nos colgamos y jugamos un partido. Es fácil, ¿no? ¿Cómo? ¿Me dices que sí con la presión del público o me dices que no? ¿Sí? ¡Pues vámonos! ¡Vamos! ¡Mira la que tengo oligada aquí! ¡Mira qué preciosa! ¡Madre mía! Luego pintar todo para ti, ¿eh? ¡Madre mía! Luego hay que despintarlo, quitar las porterías, que es un follón. Vamos a abrigarnos que hace muy buena noche en Madrid para los pingüinos. ¡Madre mía! Y nos vamos a ir apañando poco a poco. Bueno, tienes seguro, ¿no? Sí, tenemos muy buen seguro. De vida, digo, de vida. Oye, Arbeloa, ¿quieres colocarte de lateral derecho o te gusta más variar hoy? Hoy delantero. Hoy delantero, venga, tope. Mira, Pablete se ha puesto un casco rojo. ¿No te recuerda un poco Pablo con ese casco a un clic de Playmobil? Mientras le quilla el casco hacha. Oye, Pablo, ¿pero por qué no te pones una cresta en plan Neymar y así haces un rollo Madrid-Barça? Bueno, es que en este momento básicamente lo que tengo es miedo, entonces no me cabe nada más. Porque esto está bastante alto y desde aquí se ven los coches de la calle Alcalá. ¿Nos podrías explicar un poco cómo va a estar la pelota? Porque claro, por la ley de la gravedad, si tú mueres una pelota en la pared, cae al suelo. A ver, amigos, esto es un secreto del hormiguero. La pelota la vamos a manejar, Álvaro y yo, como podamos, porque somos dos cracks del fútbol. Así es que vamos al río, ponte en esta parte, en esta parte. Oye, Pablo, que la hierba es pintada, ¿eh? No intentes ahí... Y vámonos arriba, Álvaro. Tenemos que contar una intimidad de esto, ¿no? Cuando pensamos en esta sección, en el hormiguero, pensamos en pintar todo ese paredón de verde, pero resulta que los dueños del edificio ya habían puesto ahí un cartel estas navidades. Entonces pintaron un poco el edificio para nada. Cuida de vista del ártico que tenemos. Álvaro, a los coches de la calle Alcalá los estamos viendo perfectamente desde aquí. ¿Tienes vértigo o qué? No, espero que el balón esté controlado, si no hay algún coche, no lo cargamos. Es verdad. ¿Podrías decirnos a cuántos goles es un poco el partido? El partido es cada uno a sus uñas. Esta es la primera norma. Y la segunda, el que meta el primer gol, gana, porque tampoco se puede estar mucho rato en vertical. Y ahora veréis por qué, porque ahora el juego para nosotros empieza a terminar y llega el agobio. ¿Quieres antiguarte, Pablo, como los futbolistas antes de salir al campo? No, hace falta. Ten cuidado que ahí si escupes como los futbolistas, vas para abajo, ¿sabes? Que le puedes dar a un cámara... ¿Qué tal, Álvaro? Pues yo qué sé, ahora te digo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que tienen que hacer es francas, tienen que ponerse completamente en vertical y mantenerse. Claro. Sí, cuidado, que te separas antes que yo. ¡Wow! Ahí están apoyándose en la pared. Ahí, esto me está recordando a aquel vidente, ¿te acuerdas? A Rappel. A Rappel, exacto. A Rappel. Bueno, oye, se os ve bien, ¿eh? Pues bienvenidos por primera vez en la historia al primer partido de fútbol vertical. Ahí viene la pelota. Ahí viene la pelota. Atención. Con un mecanismo misterioso al que hemos decidido llamarle un palo. ¡Un palo! Venga, Pablo, que hace una bolea. Arbeloa que la saca de cabeza. Remate. Despejando de Arbeloa. Pablo remata con la cabeza. Es muy extraño lo que está pasando. Hay como... Con un efecto de... ¡Uy! ¡Fuera! 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 Yo dudo que el balón pueda llegar a ninguna de las oportunidades. ¡Penalti! 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 ¡Penalti, claro, hombre! ¡Penalti! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué jugador! Artenova, Sector Flama y Otogal Real Madrid, el primer título, la primera Champions del Roto de la República. Pero Ormiguero no asegura que no haya nadie manejando la pelota. Bueno, jugadnos para abajo, por favor. ¡A otro! Por favor, descolgad a estos dos jamones. Ormiguero no se responsabiliza de que la pelota no la estuviera manejando a alguien.